Vivo así que me despido Lo malo que estoy y lo poco que me quejo Lo malo que estoy y lo poco que me quejo Tengo el alma en cuarentena No hay roto el cuerpo Quiento lo que quede No hay vento al menos Salgo en las alberas, en la tarde desafinado La maqueta, lleno alejando Y rodando una sonrisa Bocabajo de subir tanta escalera Sin llegar a mí Con dolor y la historia me critica Porque siempre estoy penando Lo malo que digo Pobre aquel que voy a estar soñando La vida no sabe llorar Pero tan poco lleva Tengo paz, lo malo Que estoy y lo poco que me quejo Lo malo que estoy y lo poco que me quejo Tengo el alma en cuarentena No hay mucho cuerpo Que dolor y que fe No hay gente en mente Y como me duele la vida entera No hay dicho, no hay dicho No hay poca, no hay dicho Lo reclamo en la cadera Que tiene tan conmichica Que ha dado lo nuevo Que es tu chapea No hay que venir No hay gente en mente No hay que vivir No hay que vivir No hay nijed